El ECG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es en polia. Será una reacción a la anestesia. Yo creo que es perocondritis coronaria. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti. ¿Qué hace él aquí? Ahora trabaja con nosotros. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. Él es quien está detrás de todo esto. A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! ¡Vamos, que se me quema la paella! Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. No me cuentes tu vida. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Chris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo en la entrada. ¿Pero qué, Dani? Quédate aquí y vigila el perímetro. ¿El peri qué? ¿Pero quién ha escrito esto?